¡Buen día, mi amor! ¡Buen día, mis amores! ¿Cómo andan? ¡Buen miércoles para todos! ¡Bienvenidos a A Todo Hábito! Bueno, acá ya tenemos a todas las comunidades activas. Tenemos Twitch, tenemos YouTube, tenemos Instagram. ¡Mua, mua, mua! ¡Besos a todos! Acá vamos a ir saludando a toda esta comunidad. ¡Nai, buen día! ¡Opa! ¿Nos caímos de la cama? ¡Ah! Está saludando también a toda su comunidad. Acá porque toda la comunidad de Twitch acá, viste, todos los revoltosos del fondo aparecen ahí. ¡Buen día, buen día! Sabores intensos, lejanos, dice buen día. ¿Conectada desde algún lugar cerca de aquí? ¡Ah! Porque hoy la tenemos acá al final del programa. Al final del programa ya voy spoileando cositas del programa que van a suceder hoy porque estamos teniendo unos programas muy ágiles, chicos. Tenemos invitados, tenemos varios invitados. Uno de ellos siempre van a participar ustedes porque este programa está hecho por y para ustedes. Entonces, yo quiero que se sumen y por eso los invito a sumarse, a escribirnos al mail que es atodohabito.gmail.com. Justo acá alguien en Instagram me acaba de decir que quiere sumarse al programa. Pueden participar del programa todos los que quieran, de la manera que puedan, si están lejos a través de Zoom. Si están cerquita, pueden venir acá al canal y nos conocemos. Así que escriban atodohabito.gmail.com. Ahí está en pantalla. Y nos dicen, quiero participar en el programa. Nos cuentan un poco de su historia. Juancito, nuestro productor, les va a hacer unas preguntas. Juan me hace la historia clínica. Digo, ¡ay, Juan! Sería hermoso haberte tenido de secretario. Me hacías toda la historia clínica antes. Tardaba media hora menos en la consulta. Bueno, acá saludo a la comunidad de YouTube. Charlie dice, ¿algo que ver con Gerardo Romano? Sí, somos primos. No, mentira. Nada. Luciana dice, hola, una pregunta. ¿Cómo hago para revertir la subida de azúcar en sangre? Me ha hecho una analítica en ayunas y me ha dado alta el azúcar. Lo anoto. Lo anoto porque lo podemos retomar y está bueno hablar del tema. Nati, desde Dinahuapi. Buen día, desde Dinahuapi. Firmes para arrancar. Muy bien. Cecilia, buen día. Lau. Morocha Soria dice, buen día. Todos, todos acá. Buen día, dice Samantha. Romina Alejandro. Buen día, Lauri. Como siempre, esperando que sea miércoles para que nos cambie la energía. Gracias por darnos tantas enseñanzas. Lau, ¿podés aclarar la diferencia entre probióticos y prebióticos? Ah, y otra cosa que me encanta. Lo anoto. Pre y probióticos. Capaz, cuando tengamos programita solos, que estamos muy ATR, pero sí. Y si puedo en un momento, hoy también. Sí, hagamos programas solos también. A mí me encanta porque ahí es... Aprovechan ahí, me exprimen y me encanta. Vamos pim, 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 pimponeando por todos lados. Hola, Laura. Feliz miércoles de San Jorge, Santa Fe. Qué lindo. Cari, buen día. Hola, saludos desde Mendoza. Me encanta. Adri Hack dice... ¿Cómo se dice? Hack o hook? Adri, que siempre está presente también. Aquí, ¿cómo te extrañaba? Me copa tu remera. Chegos, me dijeron un montón acá en Instagram. Y voy a dar pie para contarles... Bueno, en un ratito se los cuento a lo de mi remera. Porque es una remera especial. ¿Sabían que esta remera salva vidas? Sí, no es un salva vidas. Esta remera tiene una causa social detrás y es hermosa. Y me lo dijeron un montón acá y me encanta. Me encanta que les guste porque la pueden conseguir en todos los locales. Es un proyecto requete lindo en muchísimas marcas de ropa que están unidas por este proyecto en común a favor de la lucha contra el cáncer. Así se los digo y en un ratito les cuento más. Se hace larga la esperata los miércoles. Te amo, Mirta, qué linda. Vi todos los programas. ¿Qué me perdí? Nada, te perdiste. Así como dijiste, Lau, la segunda. Ja, ja, ja. Ah, hook, hook. Ok. Bien. Hola, Gonza. Bueno, ¿quién más me falta saludar? Gise, buen día. Na y todos ahí los de Twitch. Bueno, cositas para contarles. Hermoso el programa. Siempre hacemos un reminder del programa del viernes que estuvimos con Augusto Tellias y estuve con Maggie Erreca Borde, mi amiga, nutricionista, coach, que va a venir, les cuento de nuevo, porque nos quedaron un montón de cosas para hablar. A ver, ¿qué hablaba Maggie sobre el hambre emocional y el hambre, todos los tipos de hambre? Tipos de hambre. Está el hambre estomacal, que es ese que conocemos como hambre. Y después están los hambres emocionales, que hay tantos hambres emocionales como emociones. Así que imagínense que hay un montón de hambres emocionales. Voy explicando qué te quiere decir cada emoción y qué podés hacer al respecto si no querés elegir comer. Porque vos podés elegir comer, si es consciente, me parece saludable. Pero cuando no es consciente y decís, ay, ¿para qué lo comí? Te agarra culpa, qué sé yo, eso no me parece saludable. Entonces hay un mensaje de la emoción que está bueno ver. Cuando sos como yo, que consciente, conscientemente hago mal y después no siento culpa, ¿qué pasa? ¿Estás en paz? Bueno, ella habla mucho de eso, de comer en paz. Y se hace bien. Es jodido eso, fue bueno tener retorno. Ahí hay que ver, para mí abuso, o sea, hay que ver. Y Maggie además amo porque ella le da como la respuesta, ¿viste? Y le tira un palito diciendo, ojo. Y demás, y te está tu cuerpo diciendo, che, todo bien que estés en paz, pero hay algo que está funcionando mal, hay que darle bola. Te haces el vivo, pero ojito, mirá tus análisis. Porque también el que como todo en paz, como todo es paz, y me clavo todo. Bueno, por ahí tu cuerpo no está tan en paz, ¿no? Tu mente está en paz, pero por ahí tu cuerpo no está tan en paz. Así que es importante también entender cómo está uno físicamente, internamente. Alguna vez les hablaba, ¿se acuerdan del peso ideal? Que para mí es el resultado de tres cosas. De estar en paz con tu cuerpo, de sentirte bien, de sentirte cómoda o cómodo. No necesariamente de tener un cuerpo hegemónico o delgado o ese estereotipo que vos tenías presente en tu cabeza, tal vez en otro momento de tu vida, y hoy te amigaste con tu cuerpo y con la relación con tu cuerpo, y entonces estás feliz y en paz con el cuerpo que tenés. Que sea el resultado de tener también un buen laboratorio, un buen análisis, digamos, que no tenga hígado graso, ni tenga el colesterol muy alto, ni tenga la glucemia muy alta. Digamos, que sea producto, resultado de tener una buena relación con tu cuerpo, un buen estado de salud en general, y una buena relación con la comida. Estar en paz con la comida, tener hábitos que sepas que los vas a poder sostener para toda la vida. Para mí esas tres cosas son el resultado de tu peso ideal, porque el peso ideal no puede ser el resultado de un índice o de una tablita o de una cosa que alguien te impuso. Es el resultado realmente de estar bien de salud, de sentirte bien con ese cuerpo, y de saber que estás haciendo algo que vas a poder sostener toda la vida. Porque de nada sirve estar feliz con tu cuerpo y tener un análisis impecable, y saber que estás haciendo una dieta recontraexigente que no la vas a poder sostener. Y si hoy estás haciendo eso, replantéatelo. Pensá, che, estoy re bien, me siento impecable, estoy impecable de salud, pero estoy haciendo algo que sé que no está bien o que no es algo que yo pueda sostener. Que no estoy en paz con la comida, que no tengo una relación sana con la comida. Ojo, que sea resultado de tener hábitos del 80-20. Que sea un poco sano, un poco no sano, y que realmente esos hábitos los pueda sostener en el tiempo. ¿Qué más dicen? Buen día, hermosa comunidad, muy bella la remera. Bueno, buen día, buen día, buen día. Tengo unas recomendaciones para hacerles. Pasamos chivito de... Me llegó la entrada, hoy estaba ahí mi entrada para este domingo, 24 de septiembre. Paramount in Concert. Más de 60 músicos en escena con la dirección de Ángel Mahler. Espectacular. Un concierto de película, Paramount in Concert, este domingo, 24 de septiembre, en el Estadio Luna Park, con la dirección de Ángel Mahler, que lo tuvimos acá en el programa, y una orquesta de más de 60 músicos en vivo. Conseguí ya tu entrada a través de ticketportal.com.ar. Hermoso, con todas las películas. Aplausos. No, estoy cada vez más afilada, pasando menciones. Bueno, tengo otra, chicos. Yo les paso a todos los chicos que quieran, pero a mí me consiguen entradas para todo. O sea, ya tengo las de Paramount in Concert, que voy el domingo, ya tengo niñera, tengo todo armado. Y tengo necesito, o sea, necesito entradas para ver pintos. Después de las localidades agotadas, hay una nueva fecha, el 17 de noviembre, Estadio Vélez Arfiel, entradas a través de Ticketek. Chicos, lo amo, Abel. ¿Saben qué? En el Martín Fierro fue la única persona a la que cholulé. Mira, no la cholulé, ni a Susana le pedí una foto. Y de repente Abel se acerca al streaming y le digo a Pablo, que lo había traído, Pablo es nuestro jefe, el que maneja acá toda la parte digital. Le digo, Pablo, por favor. Camila festeja fuerte en el Estadio Vélez Arfiel. Nueva función, 17 de noviembre, entradas a la venta en Ticketek. Acompaña... ¡Hoy lo amo! ...Pribe Canyon, Río Uruguay Seguros, Banco Provincia. Produce Plan Divino. Abel, que son inusir. 17 de noviembre, amores y rarezas con Abel. Y le pedí, y lo cholulé a Abel, le dije, por favor, te lo pido, necesito una foto. Porque el recital anterior había sacado entradas y todo, y no me acuerdo qué le pasó, si Gaya se enfermó o qué, y no pude ir. Y me había quedado, ¿viste cuando estás? ¿Les pasa que están por ir a un recital y están como manija escuchando eso, no? Están como escuchando todo el tiempo, y yo había estado como toda la semana escuchando a Abel y estaba como recebada para ir al recital y después no pude ir. Así que me quedó. ¿Qué más? ¿Qué más? Buen día, buen día. Bueno, se saludan todos. Acá que dice Cecilia, tengo 47 años, hace dos meses empecé a entrenar tres veces por semana. Hago funcional, ¿qué mezcla? Aeróbico, resistencia y fuerza. Subí 5 kilos, pero me bajaron la dosis de levotiroxina. ¿Qué pasa? Bueno, habría que ver varias cosas. Como que no entiendes, pensé que, ah, dije, qué bueno, porque hay que ver, qué sé yo, Cecilia. O sea, pueden ser varias cosas. Si te bajaron la dosis de levotiroxina y vos adjudicas que tal vez subiste de peso por eso, habría que hacer un análisis y chequear que esté bien. Pero bueno, sería como muy poco ético de mi parte tirarte un diagnóstico así acá, sabiendo solo eso. Lo que te digo es que sí puede haber un aumento de masa muscular, al principio sobre todo, cuando empezamos a entrenar. Pero bueno, uno debería notar como una reducción en las medidas. Si uno se pone una ropa, debería quedarte como más holgada porque el músculo ocupa como menos espacio. Ay, algún día les tengo que traer mis cositos, mis réplicas de grasa y músculo. Así me acuerdo, Juan, que lo traigo para la próxima. ¿Ya están mis invitados? Bueno, ya, ahí va. Los que madrugaron fueron Telefe, que empezó unos minutos antes de su hora. Ah, ¿viste? No, estamos afiladísimos. Hoy estábamos desde temprano. ¿Qué dicen acá? Buen día. Omega 3, luteína, saxantina y vitamina E. Ayudan a cuidar a la... Ah, no sé de qué están hablando acá, pero sí. Son todos antioxidantes, eso. Manu acá dice, buen día, comunidad. Bueno, esto ya lo pasé. Acá tengo... Ay, qué lindo. Bueno, les... Pasen, pasen, vengan, vengan. Bueno, me estaban halagando mi remera acá. Qué lindo que les haya gustado. Acá, ven que dice, por la vida. Acá. Bueno, la tengo acá a Meli Biman y al doctor Matías Chacón. Gracias por venir. Qué lindo. Pónganse auriculares acá. Y les voy a contar un poco de qué se trata esto de... Bueno, no, que lo cuente Meli, que es la impulsora de todo esto. Meli, quiero contarles que fue... Más pegadito. Meli fue paciente mía cuando después de su segundo embarazo... Tráete un poquito más el micrófono acá. Y bueno, y generamos una amistad hermosa. Además, fue quien me recomendó a Gra, que es la persona que cuida a Gaia y que nos cuida a todos. Entonces, tengo un doble agradecimiento a Meli. Y bueno, y empezó con todo esto, pero quiero que nos cuentes tu historia porque realmente es súper inspiradora y me gusta que lo compartas. Bueno, gracias por habernos invitado. Estamos felices de estar acá, de poder compartir con tu audiencia qué es por la vida. Y por la vida surge, bueno, como vos sabés, hace 17 años tuve cáncer. ¿Qué tenías? 19 años. Tenía 19 años. Cáncer de mamá. No, tuve GIST, que es Gastrointestinal Stromal Tumor, es un tumor en el estromagástrico. Siempre que había sido cáncer de mamá. No. Y bueno, después de las cirugías y estar bien y llevar una vida saludable, Matías Chacón es mi médico. Él es médico oncólogo, lo presenté como el doctor Matías Chacón. Gracias, Mati, por estar acá. No, gracias por la invitación. Y bueno, empezamos siempre, obviamente, en pos de colaborar. Me dedico a la comunicación y a la creatividad. Y a partir de la convocatoria de Matías, porque este año ahora, el 8, 9 y 10 de noviembre, es el Congreso Internacional de Oncología Clínica, en la rural, un evento súper importante, a donde todos los médicos y, digamos, de muchas especialidades del país, van a estar formándose durante un montón de días con las últimas investigaciones, papers y todas las novedades médicas. Bueno, obviamente creímos conveniente decir, bueno, cómo hacemos para ubicar al cáncer entre la comunidad y la ciencia, que es el lema del Congreso Médico. Y aparte... 8, 9 y 10 de noviembre. 8, 9 y 10 de noviembre. No sé dónde mirar. Ah, no, mira para donde quiera. Esto es muy relajado. Así que, bueno, a partir de eso, tuve un café con Claudio Drescher, que es el presidente de la Cámara de Indumentaria Argentina, que nuclea a las principales marcas de moda de Argentina, del país. Y, bueno, empezamos a crear lo que hoy se llama Por la Vida, que lo que buscamos, obviamente, es generar una campaña de concientización, prevención, maximizar los cuidados para que nuestra comunidad se cuide, que es algo que vos haces un montón, permanentemente. Y, bueno, cómo adquirir hábitos saludables. Creo que es parte de lo que buscamos transmitir. Y, bueno, hoy tenemos más de 40 marcas, las principales. Tremendo, la vi por todos lados. Exacto. Pero el otro día estuve como paseando, ¿viste? Y en todos los locales que entraba como que me ponía contenta. Pero, además, no sabés, la gente... O sea, no había contado nada. Recién arranqué el programa y empezaron a decirme, qué linda tu remera, qué linda tu remera. Es impresionante. Pero, además, la repercusión y todos los famosos que se han sumado. Bizarrap, el otro día. Ah, no, no, no. Bizarrap se sumó y un divino y así. A ver, creo que esto nos convoca a todos con un cambio social de que realmente queremos estar bien. ¿Qué es estar bien? Bueno, esto, ¿no? Adquirir hábitos saludables, cuidarnos. Y, en función de esto, es recordar la remera, que hoy es un símbolo y que genera un mensaje inspirador, que es por la vida. Qué lindo. Matías, y cuando hablamos de prevención, ¿qué podemos decir? O sea, a uno a veces le da miedo, ¿no? La palabra cáncer. Hay personas que es como que no lo quieren ni nombrar, ¿viste? Te dicen eso. ¿Cómo podemos prevenir? Ahí está Bizarrap con la remera, qué linda. Che, me gusta mucho la de hombre, que es blanca y negra, ¿eh? Bah, no sé, no es que digo... Es unisex. Las dos son unisex. Son las dos. Sí, en realidad esa es la unisex. Diego Torres. Espera, Bizarrap nos puso like. Sí, un corazón, lo vi, lo vi. Es un montón. Es muy linda, me encantan, me encantan a mí. Esto, en realidad, a ver, creo que sacando el... Perdón, te metimos a Bizarrap. No, no, no se puede ni hablar. Sacando el cholulaje. No se puede ni hablar. No, creo que lo que nos da es un poco, que es una causa que nos convoca a todos y poder tener a estas celebridades que se suman nos permite llegar a audiencias jóvenes que tienen que estar más conscientes de lo que queremos realmente y lo que debemos hacer como conductas saludables. Bueno, yo te transformo un poquito a todo esto desestructurado, que es el abordaje desde ya de una palabra históricamente fea o compleja como el cáncer, que es la segunda causa de muerte del ser humano, que no es solamente del ser humano, sino que todos los organismos vivos pueden potencialmente tener cáncer. Una de cada cuatro o cinco personas va a ser un cáncer a lo largo de su vida. Guau. Y hoy en día el 50% de la gente se muere de cáncer. Por eso desestructurar la palabra cáncer es muy importante, englobarlo dentro de buenos hábitos es un paso fundamental. Tremendo. Fundamental. Porque es como uno piensa que no se puede prevenir, ¿no? Entonces, no todos los tumores se pueden prevenir. Ok. Que eso también es importante. ¿Y cuáles se pueden prevenir? Vuelvo a eso. Dale, perdón. O sea, no todos los tumores se pueden prevenir y hay mucha gente que hoy en día se muere de cáncer, aún haciendo grandes esfuerzos, tratándose bien. Hay tumores que no se pueden prevenir, no dan aviso, ni aún con vida saludable, ni no vida saludable. Entonces, un poco la campaña que es en el marco del Congreso Internacional de la Sociedad Argentina de Oncología, que es la rectora académica en nuestro país desde 1967, es el marco del Congreso. Y para nosotros también, los actores principales, si bien se pueden poner la remera, pero son todos los que hacen básica, los que hacen patología, los que atienden pacientes, todos los que estudian, ¿sí? Para que cada vez más, más pacientes se curen de esta enfermedad. Entonces, eso es el lado estructurado del cáncer, pongámosle, el lado desestructurado es tratar a través de la remera, que es un muy buen argumento a través de todos los mensajes que lleva la remera de tener buenos hábitos. Y ahí sí, todos los tumores que se pueden prevenir están incluidos en la remera. Entonces, claramente el cáncer de mama no se puede prevenir directamente, pero se puede hacer detección precoz. Detección precoz es detectarlo lo más chico posible para que uno no tenga problemas a lo largo de su vida después de la extracción de ese nodulito. Pero uno puede prevenir el cáncer de colon, hacerse una colonoscopía, te ayuda a sacar un pólipo y ese pólipo no se va a transformar en un cáncer. Perfecto. Hacerse estudios ginecológicos, hacerse el papanicolado, vacunarse tempranamente, las chicas entre los 9 y 11 años, vacunarse contra el HPV, es fundamental a la hora de no desarrollar lesiones precursoras del cáncer recuello uterino, que en nuestro medio, en Argentina, en zonas empobrecidas, en el continente, en Latinoamérica, un continente también medianamente empobrecido, hace el cáncer recuello uterino una de las principales causas de mortalidad en gente relativamente joven. Entonces, se pierden años de vida en gente que debería estar en actividad para hacer un país un poquito más útil. Entonces, eso es un grave problema en la salud pública, pero el cáncer recuello uterino es un tumor para prevenir, sencillamente para prevenir. Con la vacunación. Con la vacunación y con la educación sexual. Claro. Claramente, eso es utilización de preservativos, pero es educación y es una educación primaria. Entonces, no es que con esto yo te estructuro la palabra cáncer y te lo traigo a un plano complejo. Es de vuelta, es educación. Es educación, sí. No fumar. El cáncer de pulmón está vinculado. Hoy en día sigue siendo el tumor más letal en todo el planeta. En el mundo se enferman por año entre 20 y 22 millones de personas de cáncer. Cáncer de pulmón lidera junto con cáncer de mama esos números. Con casi 2 millones de personas se enferman de cáncer de pulmón y cáncer de mama respectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Y la causa más... Tabaco. Tabaco. El tabaco. El tabaco. Cualquier forma inhalatoria de tabaco que ejercen carcinógenos que dañan el ADN y provocan cáncer, no solamente de pulmón, sino de cavidad oral, de esófago, de laringe, mayor incidencia de cáncer de cuello uterino, mayor incidencia de cáncer de mama, vinculado también al cáncer de colon. O sea, la combustión, la ingesta de carcinógenos dañan las células. Y si vos vieras las curvas en los últimos años o en las últimas décadas donde disminuye la incidencia de cáncer de pulmón, porque la gente fuma menos. ¡Guau! Entonces, disminuye la incidencia y también disminuye la mortalidad. Entonces, eso es conciencia. ¿Y qué hay de los métodos, estos reemplazos de... No se sabe mucho todavía, me imagino. No se sabe. Todo reemplazo es un atenuante. Uno debería... O sea, estos vaporizadores hablamos, ¿no? Sí, sí, los vaporizadores tienden a atenuar, pero no te quitan esencialmente el vicio o el hábito de fumar, porque el hábito, igual vicio, es muy complejo de sacarlo de la sociedad. Es muy difícil, pero de cualquier manera, vos sos joven, pero si miraras 40 años para atrás, la gente fumaba en los aviones, fumaba en la calle, fumaba... Los médicos fumaban en el consultorio. En la facultad, yo cuando me recibí hace 12 años, había algunos profesores que fumaban en la facultad de medicina. Hoy en día eso ha cambiado y eso va a disminuir claramente. Y los números y la proyección en cáncer para el 2040, el cáncer de pulmón no va a ser el líder en mortalidad. Va a haber bajado. El otro punto importantísimo es el alcohol, que parece una cosa socialmente aceptada. El alcohol es un problema. Uno no debe ser extremista, pero no hay una dosis segura de alcohol. No hay una dosis segura de alcohol. ¿Tienen estas recomendaciones de 40 mililitros? Las recomendaciones son también relativas. Hay ahora normativas canadienses donde dicen que no hay una dosis segura de alcohol. Los norteamericanos establecen que un trago diario es aceptado para la mujer y dos tragos diarios... Te digo, eso es lo que estudia la facultad. Es lo que está establecido para el hombre y ocho tragos diarios para hombres o mujeres por semana. Esos simplificados son 14 gramos de alcohol. Pero el alcohol es un químico. Y el químico provoca daños a nivel celular que provocan cáncer. Y de vuelta, alcohol y tabaco generan una sinergia. No quiero ponerme en restrictivo y estructurarte el programa y decirte, no alcohol ni tabaco. No, pero está bueno acá. Bueno, yo creo que con el tabaco no hay 80... Mi regla es el 80-20. El 80-20 decimos, bueno, yo siempre les digo acá, el alcohol va dentro del 20. El 20 que es, si haces 28 comidas en la semana, son 5 comidas. Entonces ya vos decís, bueno, dentro de esas 5 comidas, 2, 3 que tome algo de alcohol y medio que te queda para el fin de semana, para lo social. Para mí el peor hábito es el de todos los días. Y cuando uno habilita esa cantidad diaria, ¿cómo sacás el hábito y cómo controlás que en vez de una copa sean 2, que en vez de 2 sean 3? Entonces, ahora, creo que el cigarrillo es como algo bastante... No podés hacer 80-20 con el cigarrillo. ¿Vos te acordás los hombres que hacían la propaganda de Camel? No, tampoco sé. Bueno, Camel tenía una propaganda muy característica, que era un hombre con bigotón, rubión, etc. Se murió de cáncer de pulmón. El reemplazo también se murió de cáncer de pulmón. De vuelta, y eso era naturalizado. El hombre, en ese caso, representado en esta persona de Camel, representaba, entre comillas, vamos a ponerle un término macho, de la época, de los años 70 y 80, se murió de cáncer de pulmón. Sí, es que era canchero fumar. Y, ¡ay, Juan, estás en todo! Entonces, la inserción de la mujer, a medida que se insertó también laboralmente con el hombre, en la década del 70, el cáncer de pulmón llegó a ser más mortal que el cáncer de mama, porque la mujer empezó a fumar a la par del hombre. Entonces, recién en los últimos años, el hombre ha bajado su incidencia de cáncer de pulmón, la mujer todavía no, porque todavía está en un pico en el acceso a fumar. De la misma manera que las embarazadas, si vieras el porcentaje de embarazadas que fuman durante el embarazo, es extremadamente alto. Y entonces, no es solamente el humo directo, sino también la mano, la segunda mano, que es el fumador, entre comillas, pasivo, que se da más en oficina, que se daba. Hoy en día podemos hablar de pasado. Entonces, el alcohol se va a transformar en lo mismo que lo que fue el cigarrillo. Ah, ¿en serio? Exactamente lo mismo. Qué loco. Yo justo te estaba por preguntar eso. O sea, ¿crees que el alcohol es...? Va a seguir el mismo camino, hoy en día, asociado a vínculos familiares, a toda reunión social. Si no hay alcohol, no es una reunión apropiada. Entonces, todo eso, vas a ver que con el correr de las décadas, vamos a tener la misma conciencia que lo que pasó con el cigarrillo. ¡Wow! Y el tercer punto, y también más importante que te hace a vos como especialista, que es la nutrición. La nutrición es claramente un agregado que si bien, y hoy lo veníamos discutiendo con Meli, la nutrición es un punto fundamental también en lo que hace a desarrollo o no desarrollo de cáncer. Si bien es cierto que no hay ningún estudio poblacional que asocie un componente de la dieta ni con más ni con menos desarrollo de cáncer. Lo único que sí se ve, es que en la obesidad o el sobrepeso, la gente desarrolla más cáncer. Es un estado de inflamación crónica con distintos daños celulares, fundamentalmente la secreción de ciertas sustancias parecidas a la insulina, que son favorecedoras de cáncer. Entonces, las recomendaciones generales, como vos también hacés tu 80-20, que me parece fundamental, que la gente entienda que no es hacer actividad todo el día a nivel profesional, es hacer algo de actividad física, 3 veces por semana, 40 minutos, 45 minutos. No voy a exigir lo mismo una persona de 20 años que una persona de 80, pero cada uno en la medida debería hacer algo de actividad física, porque eso baja el sedentarismo, si vos consumiste más ese 20% de permisos que vos le das, lo podés balancear tranquilamente haciendo algo de actividad física. Por eso el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad está vinculado. Si vieras, vos hacés la especialidad, hacés nutrición, el número de sobrepeso y de obesos en Estados Unidos es alarmante. Sí, bueno, y acá sobrepeso tenemos casi lo mismo que en todo el mundo, 70%, casi 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso. Obesidad es cuando vemos como el sobrepeso más extremo, ¿no? Esto se mide por el índice de masa corporal, que siempre yo aclaro que no es una medida que uno use en el consultorio, en el día a día, pero sí es algo que a nivel poblacional, a nivel estudios, uno dice, bueno, índice de masa corporal mayor a 30 es obesidad, mayor a 25 es sobrepeso, y en obesidad tenemos 30% casi. Sí, creo que la nutrición o los que brindan educación en nutrición deberíamos o deberían brindar una fórmula un poquito más apropiada, porque si bien es el porcentaje de grasa de acuerdo al peso y a la altura. Entonces, ese número, ese número más de 30, menos de 30, entre 15 y 29, es difícil de poder trasladarlo a la sociedad. Por eso, a mí me parece que deberíamos tratar de... De grasa corporal. Sí, porque un rugby, por ejemplo, que puede tener 35 de índice de masa corporal y es pura masa muscular, no va a tener riesgo, no es obeso en cuanto a la obesidad, por definición, es el exceso de grasa corporal. Y eso es lo que daña, ¿no? Porque la grasa como tejido endócrino es el que empieza a liberar sustancias inflamatorias. Facilita un microambiente de inflamación crónica. La inflamación crónica provoca cáncer. No es la inflamación de la panza, es una inflamación que es a nivel celular, son sustancias que están inflamando el organismo y que, ¿cómo lo puede detectar uno? Porque la PCR, por ejemplo, la proteína se reactiva, sé que en los análisis se pide, pero yo creo que lo detectás más a nivel diagnóstico de cómo comes, cómo tal, ¿no? En general, todo lo que pasa con nutrición e incidencia de cáncer o estas medidas son indirectas. Por ejemplo, edulcorantes y cáncer, que hoy en día están... Sí, hablemos de eso. Edulcorantes y cáncer. Claramente, claramente, los estudios poblacionales de edulcorantes y cáncer no se pueden medir directamente. Se tienen que hacer a través de cuántas bebidas dietéticas consume una persona. Entonces, son medidas indirectas y tampoco ajustadas ni a la obesidad, ni al resto de las actividades. Por eso, cuando uno dice, bueno, sedentarismo, sobrepeso, tabaquismo, en general, uno vincula todo eso a un hábito no saludable. Entonces, lo que salió hace poquito acerca del aspartamo, que en realidad era una sustancia, es un edulcorante, es un sustituto del azúcar para brindarle un poquito más de sabor a una dieta que habitualmente carecería de eso. Entonces, estos sustitutos, la FDA en Estados Unidos aprobó a seis tipos distintos de edulcorantes. Tanto el ciclamato fue sacado de circulación en la década del 60, donde había más incidencia, pero no había más incidencia de cáncer en los humanos, en ratas. O sea, toda esta evidencia viene a un nivel previo. Y en el aspartamo también hay mayor evidencia de algunos tumores hepáticos, pero la evidencia es todavía poco demostrada. Fue aprobada en el 70 el aspartamo. Se sometió a muchas evaluaciones en el 90, en los 2000, 2010, 2020, y ahora en julio del 2023 se corrió un poquitito y se puso esencialmente como un punto de corte de 40 miligramos por kilo de consumo de aspartamo diario. Eso equivale, te lo llevo a un número concreto, entre 7 y 14 latas de una bebida light. Bueno, yo creo que la gran mayoría de la gente no consume entre 7 o 14. Hasta ese punto sería una dosis relativamente segura, pero obviamente hay muchas entidades regulatorias atrás de eso, y muchos estudios clínicos que tratan de abordar este tema. O sea que hoy en día los edulcorantes, los aprobados, están aprobados. Son seguros en una medida. El consumo es seguro. Por ahí la evidencia de hoy no es la evidencia de mañana. Y como te dije antes, es muy difícil separar en un estudio a gran escala de 100 mil, 200 mil personas, ajustar todas esas variables. Sí, porque podés asociar y también se ve que las personas con más sobrepeso son las que más edulcorante consumen, justamente por una recomendación de como tenés sobrepeso no podés consumir azúcar o tratar de reducir el contenido de azúcar, entonces también puede haber una asociación en ese sentido, ¿no? Por eso en hábitos saludables es muy importante entender que para el desarrollo o no desarrollo de un cáncer hay factores que uno puede modificar y no modificar. De lo que uno no puede modificar son la edad, el sexo, y el envejecimiento celular, que es la edad, es el factor predisponente más importante al cáncer. Esos son factores no modificables. Y la genética. Ah, eso te iba a decir. La genética tampoco es modificable. Lo que vos trajiste de casa, de mamá y de papá, no lo vas a poder modificar. Entonces son tres factores no modificables. El resto de las variables sí son factores modificables. Tabaco, alcohol, exposición a virus o no. Surge también la pregunta en el chat acerca del HPV. El HPV es un factor modificable. En Argentina hay aproximadamente 5.000 pacientes, en general mujeres, que hacen tumores vinculados al HPV, que son los tumores de cuello uterino, que son tumores realmente que se diagnostican tardíamente, lamentablemente, en nuestro medio, por falta de acceso a técnicas simples como el PAP. Por eso hay que trabajar... ¿Con un PAP o te están dando mi micrófono? Ahí está. ¿Con el PAP o con los estudios ginecológicos clásicos? Sí, entonces es educación, primero sexual, la segunda es la vacunación, y después es el PAP, a partir de los 25, 30 años, uno empezar a hacerlo sistemáticamente. Hay ahora test de autotoma para determinar la presencia o ausencia del virus del HPV. Eso te facilita y te evita que tengas el PAP anual, sino que lo podés pasar a 5 años. Pero de vuelta, esto es educación primaria, educación primaria y básica. Entonces, con estos factores, eso sí es modificable. O sea, la explosión al virus es modificable, hay muchos virus relacionados al cáncer, pero eso es modificable. No tabaco, no alcohol, la dieta que vos tanto pregonás, también es un factor modificable, tratar de evitar dietas excesivas en grasas, utilizar el 80-20, darse algunos permitidos, pero tener ese concepto. Y después están los mitos. Me gusta que tratemos el tema de mitos, porque hay muchos, o sea, la alimentación está lleno de mitos. Como esto, desde que el alimento que provoca cáncer, que ya lo aclaraste perfectamente, que es un patrón alimentario, no es que hay un alimento, y también el que cura. Absolutamente. Porque tenés, o sea, todos los datos, todos los datos que hay en estudios clínicos grandes. Porque para uno decir, esto está vinculado al cáncer, esto está vinculado a otra enfermedad, tiene que demostrarlo científicamente a lo largo de muchos años, de muchos pacientes, y tener esa variable claramente fijada, para poder certificar si eso tiene un vínculo o no. Y los estudios son muy confusos, hay muchas variables de confusión. Ese es el gran problema. Claro, porque en la alimentación no podés excluir, bueno, solo alimentate a manzana y vamos a ver si la manzana provoca cáncer o no. O sea, en 10 años, ¿cómo sé? No, sabés que tenés algunos estudios muy interesantes, pero muy interesantes. Como es la occidentalización de la dieta de los orientales. Tremendo. Los orientales empezaron a tener más cánceres de colon cuando empezaron a tener dietas más parecidas a los occidentales. Tremendo. ¿Sabés qué me pasó cuando fui a Japón? Que fui como a ver, ay, la cultura de los japoneses. Una panadería al lado de la otra y empecé a investigar sobre el tema y justamente me crucé con algunos estudios que hablaban de eso. Y digo, claro, si yo veía panaderías y decía, pero ¿qué tiene el japonés esto? Pero en Occidente tenés poblaciones orientales que las segundas o terceras generaciones ya tienen los mismos tumores que los mismos occidentales. O sea que hay una cosa del medio de convivencia donde hace que un tumor sea más frecuente que el otro. Si vas a la India, uno de los tumores más frecuentes son los carcinomas o los tumores hepáticos, que eso se vincula a la infección por virus de la hepatitis. Porque no hay grandes campañas de vacunación para el virus de la hepatitis. A diferencia en Argentina donde los tumores hepáticos no son tan frecuentes. En Argentina, al igual que en el resto de los países occidentales, el tumor más frecuente, en Argentina se diagnostican 130.000 casos de cáncer por año y el tumor más frecuente es el cáncer de mama. Aproximadamente 24.000 mujeres con cáncer de mama. El segundo es el cáncer de colon con 15.000 casos. El tercero es el cáncer de pulmón con 14.000 casos. Entonces esos son los números en Argentina. Entonces uno debería conocer más los datos propios, destinar recursos para los factores modificables y no modificables para poder bajar ese número de pacientes que van a desarrollar cáncer. Porque hoy te digo, tanto la remera, el trabajo esencialmente de la remera es de tratar de buscar conciencia en todo lo que es vida saludable. La vida saludable ayuda a prevenir el cáncer. Prevenir no solamente es hacerse la mamografía. Prevenir es todo lo que hablamos de hábitos saludables. Y prevenir es ayudar a que la gente no desarrolle cáncer. Hay datos súper interesantes, súper interesantes. Entiendo que son muchos números, son muchos datos. No, pero queda súper claro. O sea, es como que es tan claro lo que decís que creo que no quedan dudas. Mirá, yo te puse el ejemplo de 20 millones de personas en el mundo que desarrollan cáncer, de las cuales 10 millones se van a morir por cáncer. Pero de esas 20 millones, si uno hace vida saludable, esto es decir, sin intervención de una mamografía, de una colonoscopía, ni del PAP, simplemente con lo que vencerán. Sin haber detectado tempranamente. Por eso, no alcohol, no tabaco, alimentación, no exposición a virus, disminuir la frecuencia de exposición solar, fundamentalmente a los chicos. Con eso, disminuís un 40% de los cánceres. O sea, de los 20 millones... Sacás 7 u 8 millones de personas que no se van a enfermar de cáncer. Entonces vos decís, ¿cuál es el gasto en salud pública que uno evitaría si la educación primaria se fortalece? Un poco es el fuerte de la remera, que es en el marco del Congreso de la Asociación Argentina de Oncología. En el Congreso, más allá de la presentación de la remera, como un, yo te diría que un ícono, a partir de los... En los 90 hubo otra remera contra el cáncer, o a favor de la vida. Esta va a ser, 2020-2023, va a ser otro ícono también en lo que es prevención, para que en el Congreso no solamente se va a ver de las estrategias de tratamiento que también han modificado sustancialmente la concepción de lo que es el cáncer, que se va a desarrollar en la rural de Buenos Aires. Esto es solo para médicos profesionales, ¿no? Sí, 8 de noviembre en la rural, es aproximadamente para 3.500 especialistas en cáncer y también va a haber organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y grupos de pacientes, con lo cual se va a facilitar el ingreso a la gente también, para que pueda tener vínculo con los especialistas y también con las organizaciones dedicadas a la atención de problemas de pacientes, que en Argentina y en Sudamérica lamentablemente sigue siendo el acceso a determinados fármacos. Pero yo quiero cambiar, yo soy el presidente este año del Congreso en el contexto de la Asociación Argentina de Oncología, que también trata de inculcar información, inculcar nuevo conocimiento en los médicos formados y en los médicos que están en formación y en la población y en la comunidad. Me parece clave, la prevención me parece que, o sea... Es fundamental y la participación de pacientes dentro del Congreso, va a haber participación del Congreso, la voz del paciente va a estar incluida en el Congreso como un fundamento también, uno tiene que escuchar, hoy en día si lee literatura médica, gran parte de literatura médica también se escucha claramente la voz del paciente, no estaba representada décadas atrás, hoy en día forma parte en las decisiones. Por eso cuando uno atraviesa esto, atraviesa esto, ya sea cáncer o no cáncer, la vida puede tener un cáncer, porque es una enfermedad común y eso me parece que vos también lo tenés que transmitir, vos hacés nutrición y gran parte de la nutrición se vincula al cáncer o a evitar el cáncer. No hay dieta protectora, no hay dieta hacedora de cáncer, hay sentido común, que vos decís 80-20, me parece que es un buen esquema. Para poder sostenerlo, porque digo, 100% sería mejor, pero uno tiene también vía social y quiere darse gustos de cosas que no son protectoras de la salud y bueno, entonces es como encontrar un equilibrio, un porcentaje para decir, bueno, me gusta esto, me genera placer, nada más que placer, pero gracias a esto que me genera placer después todo el resto del tiempo estoy protegiendo mi salud, al menos haciendo todo lo que puedo, ¿no? Absolutamente. En este contexto también hay gente que está enferma y hay gente que se muere por cáncer, eso también es una cosa, se atraviesa y es realmente muy duro para familia, para grupos de amigos, etc. Eso pasa cotidianamente, eso no evita que uno no siga haciendo campañas para prevenir y tratar de hacer vida saludable para que cada vez haya menos pacientes con cáncer. Aquellos pacientes que se van a enfermar de cáncer, hay tumores que no se pueden prevenir, tumores de cerebro, tumores de páncreas, hay enfermedades que no se pueden prevenir. ¿El cáncer de páncreas tiene poca...? En realidad la causa es multifactorial, no hay una sola causa que lo promueva, entonces es muy difícil tratar de disminuir riesgos para eso, es menos frecuente que el resto de los tumores, pero de vuelta, la ciencia cada vez desnuda más el cáncer genéticamente y cada vez hay más argumentos y tratamientos disponibles para que la gente pueda mejorar su calidad de vida y vivir más tiempo. Qué lindo, Matías, qué espectacular, gracias. La U te esperamos en el Congreso. Sí, allá voy a estar, yo dije, pero yo de oncología, no, justamente Matías me dijo, no, vení acá a exponer hábitos saludables, así que feliz, allí estaré, 8, 9 y 10 de noviembre, Congreso Argentino e Internacional de Oncología Clínica. Un espectáculo y gracias, Meli, por habernos compartido tu historia y por todo esto, hermoso, por la vida, arroba porlavida.ar, súmense, pueden conseguir las remeras online o pueden conseguirla también en todos los, ahí está el Instagram, lo estamos viendo, en todos los locales de todas las marcas, realmente me parece re lindo poder hablar de esto y hacer prevención y poder ayudar. Gracias, chicos, un espectáculo. Bueno, qué lindo, a ver qué dicen por acá, a ver, a ver. Mi hermano se expuso mucha combustión de vehículo, ahora puede hacer para tratar de evitar que le llegue algo malo, desde España. Bueno, a ver, hay cosas que por ahí no podemos evitar, pero me parece que siempre sumar buenos hábitos desde la alimentación, desde el ejercicio, como hablamos, todo lo que podamos prevenir, allí estaremos empujando y desde a todo hábito, obviamente vamos a empujar todos los hábitos que nos hacen estar más saludables. Bueno, qué más dicen acá, qué lindo, bueno, hermoso todo. Mi hija falleció de 37 años de cáncer de mama detectado a tiempo y bueno, sí, como dijo el doctor, hay cánceres que no podemos prevenir, hay cánceres que sí y vamos a empujar y hacer todo lo posible para aquellos que sí, obviamente. Hermoso programa, gracias. Uy, me quedó esta pregunta, ¿el celular te puede generar cáncer? Yo me imagino la respuesta que debe ser, no hay evidencia contundente, pero siempre... Ay, qué linda, gracias. Gracias, 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 Meli, qué lindo. Qué excelente toda la info, increíble la charla, muchas gracias, súper bien explicado, qué buen programa, qué buena info. La verdad, espectacular, porque vieron que es un tema que a uno le cuesta hablar, porque siempre estamos... Creo que es un tema difícil porque muchas veces lo hablamos cuando ya el cáncer está detectado, pero saber que desde la alimentación podemos decir, o sea, me pareció increíble el número, 40% de prevención, me parece increíble. Bueno, acá estoy con mi otra invitada, qué lindo, acá en representación de todos ustedes, en representación de la comunidad de Twitch, sobre todo, acá, Sabores Intensos Lejanos. Hola, Sil, bienvenida. Gracias. ¡Aplausos! Qué lindo, qué lindo. Mirá, siempre te tengo ahí, Sabores Intensos Lejanos, y ahora te tengo acá, qué lindo. Gracias. Me encanta que hayas venido, por favor, un placer. Mirá, no, 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 no. ¡Ah, esto es lo que veíamos en el Instagram de ella, mirá, no! Contame, ¿cómo se llama esto? Manta. Manta. Manta es una comida armenia. Sí, vos hacés solo esto, Sabores Intensos Lejanos es el emprendimiento de ella. Ahora sí, justamente mi nene más chico tuvo cáncer, antes de eso, sí, hacía muchas más comidas, ahora me estoy dedicando únicamente a esto. Ay, mirá vos. ¿Y esto se hace uno por uno? No, 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 me jodas. Uno por uno, uno por uno, lo hago. Es como una masa de... Es masa con una carne condimentada. Ay, tiene un olorcito. Este, y se come caliente, con caldito, y arriba le podés poner yogur natural. Sí. ¿Cómo con caldito? Con un caldo, puede ser natural, o sea, casero, o el comprado de gallina. Sí. Ponés un poco de caldito, lo ponés, lo calentás en el horno. Ah, le tirás para que no se seque. Le tirás un poquito, claro, entonces se humecta y podés tomarlo con bastante caldo, comerlo. Ah, como tipo dentro de la sopa. Claro. Ah, me muero, mirá. Algunos lo comen así. Sí. Ay, me reimagino para una picadita esto así. Y le podés poner un yogur natural sin sabor. Espectacular. Que los armenios decimos matzún. Y arriba le podés poner una menta o algo así. Qué lindo. ¿Lo puedo frisar así para el fin de semana para compartirlo con la familia? Sí, está para frisar, ¿no? Está recién dicho. Sí. Ay, qué lindo. Me encanta. Bueno, a ver qué dice. Me mata que siempre seamos mujeres las que aparecen. Hoy habló ella. Hola, hola. Bueno. Escríbanme, escriban a todohabito.com y pueden venir a participar del programa. Bueno, sí, así que sí. Qué tema que justo te tocó tan de cerca con tu hijo, pero bueno. Fue de esos cánceres que no se pueden prevenir. Sí. La verdad que fue en un control pediátrico para la ficha. Médica y el pediatra le palpó y tenía de riñón. Lo dejaron directamente al final internado y estuvo con metástasis en los pulmones también. Estaba bastante avanzado, pero bueno. Estaba muy bien. Esta foto de toda tu familia. Qué lindo. ¿Es el más chiquito? El más chiquito, sí. A tu hija la conozco que fuiste a la charla con tu hija. Ya conocí a tu hijo que te acompañó hoy. Qué lindo. Este, cuando tenía siete años. Cuando tenía siete años y ahora está bien. Bueno, ¿tiene una insuficiencia renal o tiene...? No, en realidad está con un solo riñón. Ok. Justo el riñón que tiene ahora había nacido con una pequeña... Bueno, se me fue. ¿Cómo una insuficiencia ahí? No llegaba a ser insuficiencia. Ok. Pero está... Acá tenemos el mensaje que vos escribiste. Me gustaría participar en el programa en casa. Mi hijo que tuvo cáncer de riñón y tiene un solo riñón, no del todo bueno. Sí. Así se explica. Más fácil. Eliminamos la sal. Mi hijo come poca proteína. Yo aprendí con Laura el 80-20. Y amo sus programas. Y tengo tres hijos de 20, 15 y 10 años. Qué linda. O sea, totalmente, es reducir el sodio, eliminar. Lo eliminamos. Directamente se eliminó en casa, se condimenta con otras cosas, se queda riquísimo. Y como el azúcar se cambia, uno se acostumbra con la sal. Como el umbral dulce, el umbral salado es lo mismo. La verdad que es exactamente igual. Y la proteína sí es un desafío tremendo. Eso es más difícil. Es mucho más difícil. Yo cuando a veces me dicen, viste, que quiero comer más proteína, yo digo, no saben lo fácil que es cubrir la proteína y no saben lo difícil que es hacer una dieta hipoproteica. Es muy difícil. Es muy difícil. La verdad que... Sobre todo con la cantidad de consumo de carne que tenemos en nuestro país. Es que todo tiene proteína. Entonces, al tener que comer muy poquito de proteína, es como que... Todo cuenta, porque ahí te cuenta la proteína del pan, la proteína de la pasta. O sea, la pasta tiene 10% de proteína. Es que uno no dice, no es una fuente de proteína. O sea, la carne tiene 20% de proteína. Pero todo suma. Cuando vos haces un plan, y más cuando son chiquitos, porque tienen poco peso. Entonces, vos lo tenés que hacer por kilogramos de peso. Y a veces los nefrólogos nos dicen a las nutris, 0,6 gramos de proteína por kilo de peso. Y vos decís, no, no, no puedo con 0,6. De hecho, ahora la evidencia habla de 0,8. O sea, entre 0,6 y 0,8 no hay tanta mejora. Y es mucho más amigable un plan con 0,8 gramos de proteína, ¿no? Por kilogramos de peso. Lo bueno que si es desde chico, él ya sabe qué puede, qué no. Y la verdad que... Sí, y es acostumbrar... Y tomar mucha agua. Obvio, total. Me está mirando Fede. Besito, Fede. Mirá, yo acá te acompaño con el agüita, que yo tengo una enfermedad renal. Siempre lo cuento que también en casa, o sea, siempre se controló la proteína por ese lado. Y yo no tengo insuficiencia renal todavía. Y ojalá se dilate lo más posible. Pero hago un plan como si lo fuera y te acostumbras. En casa, pobre mi marido. Casi nunca comemos como el bife. Para mí como lo peor, o sea, si tenés que reducir la cantidad de proteína, yo siempre digo, usa la proteína como guarnición, como que se lo metés adentro de un wok. Entonces vos ponés cuatro tiritas y capaz estás comiendo 80 gramos de proteína. Ahora comes un bife y son mínimo 200 gramos de proteína, que ya tenés 40 gramos de proteína. Si pesás 60 kilos y tenés que hacer un gramo de proteína por kilo de peso, son 60 gramos. Ya te comiste 40 en un bife. Mirá a tu marido, qué lindos. ¿Cómo lleva todo? Bueno, en familia todo se lleva mejor. Sí, sí, sí. ¿Y los hábitos? ¿Tus hábitos cambiaron? Completamente. Contanos un poco, a ver, que te tenemos acá de paciente. Bueno, la verdad que trato de caminar casi todos los días, ahí por Palermo, dejo a los chicos a las 7 y media en el cole y me voy a juntar con dos amigas. Caminamos casi todos los días o cuando podemos. Hoy me hice la rata. Chicas, espérenla. Este, y después vuelvo a casa. ¿Cuánto caminan? ¿Una hora? Una hora 15, una hora 20. ¡Qué bien la chica! Hacemos tres vueltas. Habíamos arrancado haciendo dos vueltas y ahora hacemos tres. Ah, charlando, se pasa volando, qué lindo, qué buen hábito. Me parece espectacular ese hábito. No me cuesta. No me imagino. Por eso, la verdad que si alguna no puede, yo sola no voy. ¿En serio? No. ¿No te ponés un podcast? No. Lo hice en Mar del Granado. ¿Algún programita grabado de A Todo Hábito? Sí, lo miré, escuché uno tuyo. Sí, me muero. Hay tantas amigas con las que caminan. Acá Juan te estoquea todo. Sí. Qué lindo. Qué buen plan. Me parece que, bueno, justo cuando hablamos de vínculos, de cosas que generan buenos hábitos, los vínculos, las buenas relaciones, el ejercicio, la nutrición, el descanso. O sea, ya saliendo a caminar con amigas, ya tenés como dos que arrancás el día. Con ellas empecé. Con dos adentro. Bueno, ellas me acompañaban mucho en las quimios y alguna otra amiga más también. Y apenas como que le dieron, no el alta, porque Fede todavía, o sea, se tienen que hacer los controles. Pero empecé a caminar para charlar, para volver un poquito y se hizo como un hábito. Así, y es como que está totalmente incorporado. Qué lindo, me encanta. Y, o sea, arrancás el día y ya cuando te vas a vestir, te ponés como la ropa deportiva para decir clave eso. O sea, arrancás con las zapatillas y ya sabés qué. Sí, ya directamente, o sea, ya sabemos, a menos que alguna no pueda, que ya avisa desde el día anterior, ya sabemos que... ¿Van al colegio juntos los chicos? ¿Son amigas del cole o...? En realidad, el más grande. Ah, ok. Ok. ¿Pero entonces salen directo del colegio? No, nos encontramos directamente en Palermo. Ok. Qué lindo. Y el resto de los hábitos, bueno, ¿nutrición? No, y después sí, el desayuno. La verdad que ya me acostumbré, o sea, lo deseo. La tostada, yo le pongo un queso crema que no es light, pero lo disfruto tanto. Lo prefiero, te digo, porque el light no te llena nada y entonces... Con palta. Perfecto. ¿Siempre lo mismo comes? Sí, ahí sí, pero porque... ¿Te gusta? Tengo ganas. ¿Y lo haces después que volvés de caminar? Sí. ¿Vieron que también es como, o sea, si uno necesita comer antes porque se siente bajo de energía, puede hacerlo, pero si no, o sea, si salís a caminar, no es que te estás corriendo una maratón, o sea, tu cuerpo tiene energía como para que camines y capaz antes tomás algo. Al principio yo era muy fan del Nesquik. Desayunaba y merendaba Nesquik frío. Era lo único. Bueno, había hecho la promesa, saqué el Nesquik y durante ese tiempo yo necesitaba desayunar, o sea, hacer algo. No me gusta el café, no me gusta el té y bueno, incorporé el mate de a poco y me gustó ese ritual de que el desayuno también me dura un poquito más porque yo el Nesquik me lo tomaba así. En el fondo blanco. Enseguida. ¿Le ponías mucho cacao, o sea, mucho Nesquik? Era una cucharadita, pero sí le ponía edulcorante también. Ah, claro. Dulce sobre dulce, sí. Y el mate, empecé con el mate, con un sobrecito de azúcar por cada mate. Era... Era mejor el Nesquik. Y después, bueno, te conocí. Ahí estamos viendo los famosos que apoyaron a Fede. Te conocí gracias a la nutricionista de Fede y de Sofi, que le recomendó a Sofi la barrita íntegra. Y después empecé a mirar así, te busqué, qué sé yo, y bueno, y desde ahí te sigo. Hace mucho, o sea, por Instagram. Por Instagram. Y después te sumaste al programa. Contalo de Twitch porque fue muy gracioso cuando me contaste. Cuando nos vimos en la charla. Que cuando me bajé Twitch, que mis hijos me dijeron, ay, ma, Twitch, tenés vos. Y yo, sí, para seguir el programa. Para mí era como que, bueno, sí, hay que... Porque además yo al principio decía Twitch, Twitch, ahora es como que digo Twitch, YouTube, porque le cuesta a la gente, pero vos fuiste ahí, te metiste en Twitch y tus hijos te cargaban. Me cargaban. Qué malo. Ahora se bajaron Twitch para verme. O sea, la señora tuvo Twitch antes que sus hijos. Sí, 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 sí. Acá dicen, ¿y cacao puro no existe? Sí, es, o sea, es muy amargo el cacao, pero bueno, puede ser un cacao. Publicidad. No pasa nada, no pasa nada, no estamos criticando, que no se enteren. Sí, el cacao, el cacao amargo está buenísimo, de hecho el cacao es un real buen alimento, tiene antioxidantes, polifenoles, el tema es que bueno, es amargo, es amargo. No, si tu paladar está acostumbrado al otro, es como que te va a decir. Y ahora en todo el mate, en todo el desayuno, con tres sobrecitos, lo voy súper midiendo, gracias al, bajé el umbral dulce un montón. Qué bien. Mi hija tomaba con el líquido. Ah, tremendo. Eso es peor porque no lo medís. Bueno, después de ir a ver, empezó el sobrecito. Porque fue con la hija la charla, ¿no? Si a poco vamos agarrando a toda la familia, ahora el hijo que está acá por hombos y entra. Qué lindo. Y cambiaste hábitos, o sea, bueno, eso fue un hábito que cambiaste desde sumarte al programa y escuchar. Sí. Y que les quemó la cabeza con el umbral dulce. Y cambié muchísimo, también tengo que decir que cambié mucho por vos y por la alimentación que tenemos que llevar en casa. Fede tiene todo el tiempo hambre porque tiene muy pocas proteínas que consume, poca fibra, entonces es como que... Pero bueno, cambiamos el plato y hacemos mucha verdura. Claro. Y el pedacito de proteína. Y el pedacito de proteína. Ah, tenemos la heladera. Uy, no veo nada, está como medio oscura la imagen. A ver, traducime un poco qué tenemos ahí. Bueno, abajo está... Abajo está... ¿Verduras? La verdura, sí. Zanahoria, las frutas, choclo. Ahí en el contenedor blanco, ¿qué hay? ¿En ese contenedor cuadrado? ¿Qué hay ahí? Ah, en el cuadrado están las leches. Ah, ok. Sí. Ordenadita la heladera, mirala. Sí, sí. ¿Y en el bowl con tapa verde? Hay dos tipos de leche porque Fede consume la... Tengo dos, uno rojo y uno verde porque Fede consume... La roja. La roja. En los bowls... ¿La leche vegetal la probó alguna vez? Yo te lo digo y a mí me parece no horrible, pero tienen re poca proteína las leches tipo de almendra y eso. Lo que pasa es que él igual va de... La Nutri y él me dijo que 12 puntos de proteína tienen que ser de leche. O sea, que me baja también un montón, está en crecimiento. Claro, claro. Y es verdad, por la digestibilidad, por el tipo de proteína, es importante que sea una proteína, o sea, que sea poca proteína, pero de buena calidad. Sí. En los... Me muero que contan los puntos. Ah, sí, para nosotros es punto. En las dietas de... Esos son dietas, ¿ven? O sea, son cosas como mucho más restrictivas. Yo creo que lo renal es como lo más parecido a lo que estudié en la facultad. Porque tenés que hacer cuentitas y tenés que hacer... Entonces, a los pacientes se les maneja con puntos. Los puntos son la cantidad de proteínas que tienen... O sea, es el porcentaje de proteínas por porción. El gramaje de proteínas por porción. Entonces, claro, vos tenés los puntos y seis... Seis de proteínas... Ah, a ver ahí qué tenemos en la puerta. Ese más... Todo lo es mi marido. Mi marido y mi hijo más grande que... Ah, el fermecín. El fermecín. Sí, me parece que es el límico. Lata de cerveza. Me quedé impactada con lo que decía el doctor del alcohol. ¿Qué quieren que les diga? Sí. Porque dijo que va a ser como el nuevo cigarrillo, el cigarrillo del futuro y puede ser, ¿eh? Como que está muy, muy aceptado, muy... Sí, muy aceptado socialmente. Sí. Bueno, habría que ver. Ah, sí. ¿Qué tenemos ahí? Sí, porque nos fuimos de viaje con mi marido solos y trajimos un limonchelo. ¿Cuáles son los tres platos típicos que cocinan? Ahí tenemos el freezer, a ver, lleno de cositas. ¿Qué hay ahí en esas bolsitas? No, ahí hay... No, esos son pizzetas. Ah, ok. Del otro lado está todo lo más... Ahí están los... Exacto. Ah, el freezer, de todo tenemos, tapercito, 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 tapercito. Sí, hay muchas bolsitas. Muy organizadas. Sí, lo que es sin sal, hay, por ejemplo, de eso, de esta comida le hago a Fede también sin sal, nosotros creo que es lo único que comemos así con sal. Después tiene la milanesa, todo ahí abajo, que se ve ahí, es todo verdura congelada. Comprás, la compras ella, sí. Sí, que compro, tengo, hago también a veces, pero generalmente la espinaca, la palta, brócoli le encanta, a los chicos les encanta, para el más grande no, pero bueno. ¿Y cuáles son los tres platos típicos, te decía, de la casa? De la casa, bueno, fideos, creo. Bueno, pues está bien. Sí. ¿Pasta con brócoli o...? Sí, 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 sí. ¿Entonces ya con verduras está muy bien? No, es que siempre, tomate, zanahoria, la ensalada, el brócoli le gusta bastante crocante, o sea, no hervido tanto. Perfecto, así se tiene que comer, que quede bien verdecito, no hay que tenerle miedo al brócoli. Sí, sí, les encanta, arbolito. ¡Qué divino! Arbolito con el arbolito. Así que pasta con algo, con alguna verdura, ¿qué más? Y pollo o algo de carne. Es más, siempre con verdura, siempre con verdura. O sea, eso es el tema que tengo, nosotros cuatro, bueno, nosotros tres, porque Nico ya se prepara los uves, es más de pasta todo el tiempo. Ok. Este, y cuando vos decís, tiene que tener hidrato, proteína, es como que eso... ¿Les cuesta? Y sí, porque Fede no puede comer todo el tiempo proteína. Claro, pero por ejemplo, en un plato, no sé, con una milanesa, que en la milanesa tenés, no sé, una milanesita de pesetos. Pero es que él puede de 80 gramos en crudo. Claro, y una milanesa tiene eso. En el día, eso sí. Claro, en una comida tenés que hacerla sin. Claro, eso es lo que me pasa. Sí, sí, sí. Entonces es más pasta o arroz, algún wok. Sí, sí, o bastante tortilla, tengo la tortilla de papa, pero me compré la preidora de aire. Espectacular. Y la verdad que la rehusamos porque la papa lo llena más. Claro. Entonces lo hacemos con un solo huevo. Claro. Una tortilla es una comida. ¿Se dan cuenta lo minucioso que es? Así cuando piensen en que comen, creen que comen poca proteína, ¿se hacen la cuenta? O sea, el promedio creo que es 1.3, 1.4 el promedio de lo que comemos de proteína por kilogramos de peso. Ahora le aumentaron bastante, pero lo usó bastante. Ahora ¿en cuánto está él? Lo usó bastante, 45, 50. Le damos por día. Por día. Sí, yo digo puntos, pero... Sí, 40 puntos. Pero, por ejemplo, le agrego más para que se lleve algo en el recreo, en las colaciones, eso... ¿Fruta o qué? Le mando fruta y, bueno, él puede comer, por ejemplo, no quiero decir marcas, pero bueno, alguna golosina que... Claro, que las golosinas en general no tienen proteína. No, no te creas, ¿eh? Un alfajor común tiene como cuatro... Y claro, por el dulce de leche, claro. Yo pensaba tipo en el turrón, tiene un gran... Claro. Los de mousse no tienen tanto y no tienen sodio también. Entonces eso es como su golosina o la rovesina. Y otra, claro, otra comida. O sea, me dijiste pasta, tortilla... Tortilla, pizzetas... Y todos comen lo mismo. O el resto tal vez se sirve muy bien. O por ejemplo en el cole... No, no, tratamos de comer todos lo mismo, sí. Qué bueno. Y bueno, una de las comidas siempre es carne o pollo. Claro. Sí. Pescado. Sí, pescado le gusta. Qué bueno. Milanesa. Comemos todos, sí. Bien. Paella. Qué rico. A ver, hola, ¿tenés un especial de proteínas? Me interesa. ¿Qué sería un especial? Ah, sí, tengo algún... No, no hice ningún programa hablando exclusivamente de las proteínas, pero bueno, estamos desglosándolo ahora. Les digo que la verdad que es interesante hacer, háganse el calculito. Sobre todo cuando están entrenando y creen que comen poca proteína. O sea, buscás en Wikipedia, por ejemplo, ponés, no sé, carne, proteínas. Y te salen las tablas de USDA, la fuente tiene que ser USDA, que es una buena fuente. Y después buscás en todo lo que vas comiendo y te haces un conteo de proteínas. Es tremenda la cantidad que se consume. Si no lo estás midiendo, realmente, a veces dices, no, tengo que tomarme el polvito porque no llego. Nada, recontra llegás, seguramente con una alimentación tranquila llegás. Hermoso programa. Ah, la freidora del aire. ¿Es cierto que es más saludable? Es mucha la diferencia. Yo la amo. Es la segunda que rompo. O sea, estoy ahora con mi segunda freidora que se le rompió la ruedita. Yo la uso todos los días, pero... Ah, yo tengo la que es... Ah, la digital. Sí. Ah, bueno, en realidad yo esa la tuve y la llevé para la casa de Carmen y me quedó ahora acá. A ver, para mí, les digo la definición, porque soy una gran recomendadora de este aparato. Es un horno con tiempo de microondas. Es decir, vos querés calentar esto y que te quede crocante, por ejemplo, vos lo metés tres minutos y te sale crocante. Yo, por ejemplo, canastitas, las tengo frizadas, las descongelo en el microondas para que sea más rápido, ponerle dos minutos en el microondas y quedan así. Las metés en la freidora y queda increíble. Yo la verdad que la uso... ¿Solo para papas? No, no sabés. Yo tengo mucho tipo milanesas. O alguna milanesa sí también le pongo. Milanesas, pero yo las tengo ya cocidas, o sea, no muy pasadas, no secas, pero las tengo cocidas en el freezer, tipo a bolsita. Entonces saco la milanesa, la pongo ahí y te queda crocante. Yo las milanesas las tengo en crudo. Es cruda. Las frizo en crudo y las hago en el microondas. Tengo las dos, algunas que viste como que me salva, pero real, para calentar, no saben lo que es. Sobre todo lo que es tartas o a veces papas. Tengo vegetales al horno que por ahí hago una bandeja al horno y me van quedando y las tiro ahí. Nosotros somos cinco también. Bueno, eso es algo en contra de las freidoras. Son chiquitas. Para una familia grande no rinde tanto. No, de hecho yo las papas como que sí hago, pero no entran muchas, ¿viste? Pero si son dos, tres, es un espectáculo. Igual tengo una amiga que así se la recomendé como con estas indicaciones y tiene cuatro varones, o sea, son seis en la casa y me dice, no, o sea, la hago de a dos tandas. Ah, sí, 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 tengo que hacer para todos, hago varias tandas. Sí, sí, no, la verdad que a mí me encanta. Y después en cuanto a marca, la verdad que son casi todas, todas son más o menos, se fabrican igual. Así que compren, compren la económica que anda bien. A partir del programa garantizo todos los desayunos saludables y una de las comidas y me cambió la cabeza. Siempre hacía dietas. Qué lindo, Sherry, qué hermoso que digas eso realmente. Me parece que eso es... ¿Alguna vez hiciste dieta así como muy estricta o fuiste dietante? Sí. La verdad que yo siempre hice mucho deporte. Siempre estuve bien con mi cuerpo hasta que iba a casar mi hermano y mi mamá y mi hermana fueron a una nutricionista. Y yo dije, yo también quiero... No, pero vos no necesitás. Ah, pero por las dudas. Sí. Dije, no, bueno, dos kilos baja. Ah, ¿para qué? Ay, ¿para qué? Pero me cambió completamente cuando me restringí tanto... Que fue peor. Fue peor. Señor, recién ahora con vos volví otra vez a lo que era, que si tengo ganas lo como. Ay, qué lindo. Y sé que es eso y listo. Qué lindo. Qué lindo mensaje para cerrar porque ya nos tenemos que ir, son 12 y 04. Pero realmente, Sil, creo que esto que decís es cuando yo digo, yo tengo mi primer, la primera parte del libro, digo, peor el remedio que la enfermedad, una cosa así, haciendo mea culpa y crítica a profesionales de la nutrición que muchas veces son los que terminan quemándole la cabeza a pacientes que venían sanitos y venían como... Que yo, me decís así, quiero bajar dos kilos para el casamento de mi hermana y si haces todo bien, te digo, rajá de acá. Es como... Es que... Tipo, te puedo tirar algunos tips de buenos hábitos, pero si no necesitas, es a ver, al pedo. Sí. Así, al pedo. Sí, realmente fue... Ay, sí, bueno, qué bueno que habernos cruzado en el camino y me alegra haberte podido ayudar. Gracias, gracias. Gracias, gracias en todo, la verdad. Gracias. Bueno, Sil, un mensaje acá a toda la comunidad que te está viendo. Es una genia. La número uno. Ay, te quiero. Mirá, ahí está mi libro. Gracias, Sil. No, gracias a vos, Lau. La verdad, muchas gracias. Bueno, los invito a todos los que quieran participar del programa acá, venir a charlar sobre sus hábitos, como hizo Sil, a todohabito.gmail.com. Y bueno, nos vemos mañana. Estamos con un temita acá gremial en el canal que no sabemos si vamos a poder salir mañana y pasado, pero por las dudas abro paraguas. Tal vez sí, tal vez no. Espero que sí, espero que se acomode. Capaz tenemos algún programita grabado que de última, si no sale, no los voy a abandonar. Así que de última tengo un programa grabado que estoy ahí como que no lo quiero usar, pero puede salir y está muy lindo ese programa que grabamos. Así que bueno, ojalá nos veamos mañana en A Todo Hábito. Y acuérdense, las dietas tienen un final, los buenos hábitos duran para siempre.